Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al finalizar del día, te entrego mis sentidos, mi vida, mis proyectos, y te pido, Señor, que enfríes mi boca. Señor, reduce mi brasa, dame como te lo pido, con corte de cuerpo y alma. Frente al perverso liaje, ponme costado de gracia, dame como te demando, con corte de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia, remite, Señor, mi ansia. Dame como te lo clamo, con corte de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues, con corte de cuerpo y alma. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Oramos por tus necesidades.